La señora diputada Reyes. Gracias, Presidente. Bueno, nos encontramos nuevamente ante un presupuesto que no ha variado las formas de presentación, por lo menos desde que yo soy de la Cámara y desde que este Gobierno, en su continuidad, como así lo dice en el 2003, lo viene haciendo. Y en este punto yo creo que hay varias cuestiones a resaltar. En primer lugar, los aspectos jurídicos e institucionales. No es caprichoso que nosotros no votemos y rechacemos el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. La realidad de rechazo tiene que ver con el no cumplimiento de la Constitución Nacional y el no cumplimiento de la Ley de Administración Financiera, que establece claramente en su artículo 20 que no se pueden poner artículos en el presupuesto nacional que modifiquen o que hagan cuestiones de términos permanentes dentro del presupuesto y que efectivamente estén perjudicando o cambiando a las leyes existentes. Y esto, Presidente, lo vemos en muchos artículos. En la Comisión del Presupuesto me decían, parece que estamos jugando al bingo. La verdad es que el presupuesto no es un bingo. El presupuesto tiene que tener claridad en las normas que allí se modifican o no se modifican. Y este presupuesto modifica los artículos del 24 al 29, del 32 al 35, 61, 70, 73 y 74. Pero el problema no termina ahí. Y yo creo que esto es algo que el Poder Ejecutivo y sobre todo el Oficialismo podría incorporar dentro de la modificación de su presupuesto porque está fortaleciendo las mismas instituciones a las que dice defender. El segundo punto son los superpoderes, Presidente. Y acá los superpoderes no es uno solo. Los superpoderes son de diferentes lugares. En primer lugar, en el presupuesto se delegan facultades. Facultades que le corresponden a este Congreso. No al Poder Ejecutivo, a este Congreso. Entre ellas está el artículo 5, 7, 8, 9, 10, 26, 73, 74 y si quieres sigo. Ahora, no termina allí la delegación de facultades. Porque también tenemos el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que este Parlamento ha modificado y ha sacado media sanción para recuperar las facultades que les corresponden. ¿Y qué han hecho en base a ese artículo 37? ¿Por qué nosotros quisimos modificarlo en ese momento? Les voy a dar dos ejemplos de modificaciones de decisión administrativa del Poder Ejecutivo. Uno de ellos, en el 2010, 144 millones de pesos. Decisión administrativa del 41 del 2010. ¿Saben de dónde sacaron la plata? La plata la destinaron a fútbol para todos, que se iba a autofinanciar. Y la sacan de la política ambiental. De la política de protección de nuestros recursos naturales. Pero no termino ahí. Hay otro ejemplo. Solamente tomé dos. Hay muchísimos. Pero tomé dos. ¿Sabes lo que pasó en el 2008? Necesitaron 475 millones de pesos. ¿Para dónde? Para las líneas argentinas. Porque estaban en déficit. Y es que el presupuesto sigue hablando del déficit de las líneas argentinas y no establece ni siquiera cuáles son los montos correspondientes. Pero en ese caso, en el 2008, los 475 millones de pesos salieron de la política ambiental. Techo digno, 157 millones. Infraestructura y vivienda, 50 millones. Urbanización de villas, 30 millones. Pero superpoderes y la utilización discrecional del presupuesto no termina allí. Porque aparte, se utiliza la subestimación de recursos. Subestimación, que si tomamos del 2003 a esta parte, ya suman 134 mil millones de pesos en términos nominales. En términos reales, estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos. Casi un presupuesto nacional. De manera de manejo discrecional por el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante esto? ¿No rasgamos las vestiduras y no hacemos nada? Ah, no, presidente. Un ejemplo. Alfonso Padgay y el diputado Gil Avedra han presentado un proyecto que para este año, para el año 2010, por estimaciones que el propio presupuesto ha enviado, hay 42 mil millones de pesos de excedente. Y lo que estipulamos es que es este Parlamento quien define la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Los chicos, la asignación por hijo y las jubilaciones. Este año podría haberse aplicado el 82% y la recomposición de los saberes jubilatorios sin ningún tipo de inconveniente. No hubo decisión política para hacerlo. Y no solamente eso, sino que para el presupuesto 2011, también, reestimando las variables que han presentado, tenemos casi otros 37 mil millones de pesos. ¿Que estamos asignándolos a dónde? A las prioridades. A los chicos y a los jubilados. ¿Y por qué hacemos esto, presidente? Mire, la verdad es que cuando uno, uno escucha a la política, al poder ejecutivo del oficialismo, diciendo todo lo que se ha hecho, lo cierto es que estamos ante situaciones complejas. En primer lugar, la brecha del 2003 al 2009 con respecto al salario mínimo vital y móvil y los saberes medios de los jubilados se ha ampliado. Antes estábamos hablando que un haber medio representaba el 75% del salario mínimo vital y móvil en términos reales. Y sin embargo, en el 2010 estamos hablando que representa el 60% del haber medio. Si vemos cuáles son los valores del haber medio, en términos reales, tomando el IPC de Santa Fe, lo que establecemos es que está en los mismos valores que en el 97, presidente. Y olvidémonos de los números, hablemos de lo que le pasa a la gente. El 80% de los jubilados no puede vivir con mil pesos. No lo puede hacer. Y este Parlamento tuvo la posibilidad, y por eso sancionó la ley, el Poder Ejecutivo tuvo la posibilidad de llevarla a cabo y no lo quiso hacer. Y aún nosotros estamos estableciendo en este presupuesto los recursos necesarios para poder hacerlo. Si a esto le sumamos, miren, la verdad que he escuchado mucho hablar sobre la distribución del ingreso. Hoy, el coeficiente de Gini que establece la distribución del ingreso, la Argentina, está en los mismos niveles que los 90. ¿Y sabe cuál es la política de mayor, menos distributiva que tiene este gobierno? En primer lugar, la política tributaria, regresiva, con una presión fiscal importantísima sobre aquellos impuestos que tienen que ver con el IVA y que tienen que ver con los más regresivos. Y una presión mucho más baja sobre el puesto a las ganancias. Por eso nosotros planteamos la renta financiera, planteamos las revenciones a la minería, planteamos el impuesto al fuego. Ahora, hay otro impuesto que es el más terrible, que es la inflación. Y el problema de la inflación no es que se niegue o que se peleen entre ustedes, que vos yo le dices una cosa, que vos yo le dices otra. El problema de la inflación es que no se combata, presidente. Si no se combate la inflación en la Argentina, cualquier tipo de aumento, la asignación por hijo, la jubilación, el salario, se lo comen. Y los que se ven perjudicados, es la gente, presidente. Entonces, mire, tenía que agregar un solo punto más que es la política ambiental. Si me deja un minuto. Con respecto a la política ambiental, tenemos la ley de bosques. 300 millones de pesos, cuando tendrán que estar 1.800 millones. Pero si a eso le sumamos la poca ejecución, del 20% de la ejecución de todo lo que tenga que ver con programas de políticas ambientales, estamos ante la falta absoluta de la protección en este sentido. Y es más, espero, presidente, que el Poder Ejecutivo apele rápidamente la suspensión de la ley de glaciares en la provincia de San Juan. Porque si no, estaríamos ante un veto judicial. Para cerrar, nosotros tenemos responsabilidad. Y aquí no es que cuando se rechace un presupuesto, se es irresponsable. Se es responsable cuando se establecen cuáles son las cuestiones que están perjudicando a nuestro entender el desarrollo real de nuestro país. Por eso nosotros planteamos que se respete la Constitución y la legalidad de las leyes. Entonces, planteamos que se priorice a los chicos y a los jubilados. Planteamos que no se sigan sacando nuestros recursos naturales. Planteamos, presidente, que en definitiva, tengamos realmente un país distinto y no solamente un país anunciado. Gracias, presidente. Tiene la palabra la señora diputada Susana Dí.